¡Hola amigos! Hoy les traigo un contenido un poco diferente del habitual del canal. Y sí, es que hablaremos de ese tren. ¿Cómo disfruté este tren yo de niño, eh? Pero antes de hablar de él, conozcamos un poco a la marca que lo fabrica, Faller. Así que prepárense y todos a bordo. Un año después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, los hermanos Herman y Edwin Faller fundaron la compañía juguetera Faller, en la ciudad de Stuttgart, en Alemania. Esta en un principio se dedicaba a hacer accesorios para maquetas de trenes, pero finalmente fabricaron sus propios trenes, algunos de aspecto realista y otros no tanto, principalmente a lo largo de los años 70. De a poco fueron introduciendo en sus catálogos el llamado Faller Car System, consistente en coches que circulan sobre una carretera mediante una guía magnética. En la actualidad se centraron en estos coches, dejando casi totalmente de lado a los trenes. Y es que los trenes a escala siempre han sido un clásico entre los juguetes durante décadas. Y de aquellos trenes vintage de Faller, es concretamente del Z3704 del que hablaremos en este vídeo. Y es que cuando se conoce el origen de las cosas, es cuando más se disfrutan. Por eso ahora que conocemos más sobre la marca Faller, podemos empezar a analizar este kit. Se trata del Heat Train, o también llamado High Key Train, fabricado por Faller en los años 70. Concretamente este kit es de 1976. Aquí en la caja se nos indica que es el Z3704, y vemos una bonita ilustración del contenido. Así que pasemos ahora a analizarlo por dentro. Si abrimos esta enorme caja, esto es lo que nos encontramos. Aquí tenemos instrucciones y un catálogo de otras piezas de Faller. Dos tramos de vías rectas. Y 12 tramos curvos. Lo que nos permitirá hacer un circuito con forma de óvalo. Las vías son de plástico y como podemos apreciar, tiene tallada la forma de aspecto madera. La pieza más importante de este kit es la locomotora. La cual luce con un aspecto realista, dentro de lo que cabe, para ser un juguete, y muy bonita por cierto. Obviando algunos detalles como las ruedas rojas, podríamos decir que esta locomotora luce bastante realista, y eso es lo que me gusta. Y me atrevería a decir que por su aspecto, se trata de una locomotora de la época I, concretamente diría yo de principios del siglo XX. Ya que locomotoras anteriores, como aquellas famosas del salvaje oeste, tenían un aspecto más grotesco. Y las locomotoras de vapor posteriores, ya de los años 20, 30, en adelante, eran de un aspecto más alargado. Y es esto lo que me lleva a pensar que se trata de una locomotora de la época I. Aunque no soy un experto en ferromodelismo, así que si alguien conoce del tema, que me corrija y lo ponga en los comentarios. Funciona con dos pilas de tamaño mediano en su interior, y se puede activar mediante esta palanca lateral, o esta de abajo que interactúa con las señales que encontrará en la vía, lo que luego veremos mejor. Cabe recordar que la marca Faller también fabricó otros trenes de aspecto más infantil, y también, en una inteligente jugada, unos trenes adaptados para ser compatibles con las figuras de Playmobil, aunque Faller también tuviera sus propias figuras para ello. Este set también nos trae dos vagones de pasajeros, los cuales son exactamente iguales, a excepción del color. Ahí tenemos un amarillo, uno verde, y también se ha visto en algunos sets, otro rojo. Estos vagones son de cuatro ruedas, lucen muy antiguos, y son muy rígidos y resistentes. Este es el sistema de enganche de Faller, y podríamos decir que este tren está en escala 0, una de las más grandes dentro del ferromodelismo. Las instrucciones y manual son bastante amplias, como podemos ver, ya que no solo se nos habla de este kit en concreto, sino también de cómo interactuar con otros kits de Faller para poder crear circuitos, escenarios, mezclar diferentes vías, trenes... Lo cual, teniendo en cuenta que esto es un juguete, me parece perfecto para introducir a los niños en el mundo del ferromodelismo, ya que aunque esto sigue siendo un juguete, vemos presentes aquí bastantes aspectos de ferromodelismo, como los desvíos, modificar las trayectorias del tren, intercambiar vagones, la creación de escenarios, algo que me parece muy interesante. Así que habiendo visto todo esto, creo que lo mejor para entenderlo es verlo en funcionamiento. Y ya tenemos al tren armado y colocado listo para la acción. Por lo tanto, empujando esta palanca, lo ponemos en marcha. Y es que esto funciona mediante un ingenioso sistema que consiste en mover la línea esta central de la vía, que afectará a la palanquita que está debajo de la locomotora, alterando así su posición. Por ejemplo, si le damos para el otro lado, invertiremos su marcha. Si la dejamos como está, el tren seguirá avanzando en ese sentido. Y si la colocamos en el medio, el tren separará. En el otro tramo de vía recta, tenemos este accesorio que nos permitirá desenganchar los vagones de la locomotora. Y si queremos volverlos a recuperar, invertimos el sentido. Y que vuelva a avanzar. También en la caja nos trae estas pequeñas fichas que podemos colocar donde queramos. Estas mediante la forma de su relieve, harán que el tren también inverte su marcha. Como podemos ver, un juguete tan simple puede ofrecer mucha diversión y mucha interacción. Y eso que solo estamos aquí con un óvalo. Ya no me quiero imaginar lo que sería esto si tuviéramos desvíos, dobles vías y muchos más accesorios. La verdad que los trenes siempre han sido un clásico entre los juguetes. No es hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado tan poco como ahí. Si es así, espero que todo que vaya sobre Rieles, no se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el próximo video. Rieles, no se olviden de darle like, suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!